Hola a todos y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy compartiré con ustedes algunas ideas para envolver los regalos con materiales reciclados, de forma creativa y que pueda incluir a los niños como parte de la actividad. Muchos sabemos a través de diversas publicaciones en redes sociales que la WWF está motivando a reutilizar el papel periódico para envolver regalos y contribuir así con el medio ambiente. Así que aquí van algunas ideas. Espero les guste. Para el regalo número uno necesitaremos crear primero nuestros sellos de papa. Esta actividad es genial, más aún si la realizamos con los chicos. Para ello necesitaremos papas, pequeños moldes betálicos de galletas, cuchillo y tabla para cortar y pintura escolar. Recordemos que el adulto es quien debe realizar esta primera parte ya que involucra utilizar objetos afilados. Una vez tengamos listos nuestros sellos, podremos empezar a decorar nuestro pliego de periódico. Procuremos utilizar capas finas de pintura por sello, ya que el periódico es un papel fino y podría quebrarse con facilidad. Podremos utilizar nuestra creatividad para convertir figuras básicas en objetos navideños, por ejemplo, triángulos en árboles o quizás círculos en hombres de nieve. El siguiente paso para esta envoltura es decorar palitos de helado o bajalenguas para luego utilizarlos como alternativa a la cinta adhesiva al cerrar nuestros regalos. Además, podemos aprovechar para escribir algo en ellas. Ahora vamos con el lazo. Para ello necesitaremos una página de revista. Contra más colorida, mejor. La doblaremos para formar ocho tiras largas y luego las recortaremos. Una vez tengamos las ocho tiras de papel, utilizaremos cuatro de ellas para crear aros grandes. Con pegamento en barra funcionará más que bien. Luego, a las cuatro tiras restantes les cortaremos una pequeña parte, más o menos entre tres y cuatro dedos de largo. Ahora repetiremos el proceso anterior y crearemos cuatro aros medianos. Y finalmente, un aro pequeño con uno de los recortes restantes. El siguiente paso consiste en unir por el medio nuestros ocho aros, los grandes y los medianos. Luego pegaremos los aros grandes uno encima de otro, primero en forma de cruz y luego en forma de equis. Seguidamente, haremos lo mismo con los aros medianos y finalmente con el aro pequeño. Ahora sí, nuestro lazo está listo. Pasemos a la envoltura. Si sientes que una sola capa de periódico podría ser muy frágil, no dudes en utilizar dos. Recuerda que de todos modos ya le estamos dando un segundo uso al papel periódico. Para sellarlo podemos utilizar los bajalenguas que decoramos. Para ello, solo necesitas hacer dos pequeños cortes en los extremos donde se cierra el regalo. Luego el lazo y listo. Para el regalo número dos, haremos una envoltura de Rodolfo el Reno. Para ello, crearemos una bolsa de regalo con periódicos de esta manera. Nuevamente, el pegamento en barra será más que suficiente para sellar esta bolsa. Para sellarla al final, utilizaremos el mismo método del bajalenguas que hemos decorado. Ahora vamos con la decoración de Rodolfo el Reno. Básicamente, buscaremos en revistas colores que se asemejen a los cuernos, a los ojos y a la nariz. Y recortaremos las formas. Para los cuernos, recomiendo darles un poco más de firmeza pegándolos en una cartulina y recortando nuevamente. Ahora, a decorar. Listo, nuestro Rodolfo el Reno. De seguro también podemos hacer otros personajes. Para el regalo número tres, haremos nuevamente sellos, pero esta vez crearemos nuestros propios moldes con cartulina. Luego, con una esponja y pintura escolar, procederemos a pintar nuestros sellos. De seguro podemos crear varias otras formas simples de temática navideña. Recordemos no utilizar demasiada pintura, ya que el papel periódico es frágil. Luego, volveremos a decorar palitos de helado o bajalenguas para hacer nuestra envoltura. Ahora, para el lazo necesitaremos un cuadrado exacto. Luego, doblemos en diagonal dos veces para tener una cruz marcada. Hacemos una pequeña línea en uno de los lados y recortamos. En el lado opuesto, hacemos dos marcas de 6 centímetros aproximadamente de las esquinas hacia adentro y recortamos. Para el siguiente recorte, procuremos no recortar hasta llegar al centro, sino dejar una parte. Luego, doblar y apegar. Listo, terminamos el lazo. Para la envoltura, crearemos una bolsa similar a la de Rodolfo el Reno. Para este ejemplo, utilicé dos capas de periódico. Si nos sobra papel, podemos recortarlo. Luego, sellamos con nuestros palitos decorados. Para el regalo número 4, haremos figuras con las huellas de la mano. Además de un árbol, hay muchas otras figuras navideñas que podemos hacer con huellas de manos y pies. Luego, utilicé dos capas de periódico para forrar. Y finalmente, el lazo que aprendimos previamente. Para el regalo número 5, necesitamos periódico, cuerda y hojas del jardín. Escoger las hojas del jardín es una actividad especialmente entretenida para los chicos. Esta manera de forrar es bastante útil, ya que es simple y no te tomará mucho tiempo. Si te gustaron estas ideas, compártelas con tu familia y amigos. Y así podremos ser más los que nos sumamos a poner nuestro granito de arena. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!